¿Qué te vas? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivos de una paz Que ya se olvidan No sé si gusto más de mí O más de ti ¿Cómo? Ven Esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivos de la vida Motivos de una paz De ser contigo y nos separa Yo necesito para estar feliz No saber No saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Cómo? ¿Cómo? Canta Che ¿Nos aplausos bien fuerte? Ya tenés una fanática ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Actualmente! ¿La musica? Con otro temita se va a venir Daniela